Informes incluso que contienen documentos españoles, que no es pública, en España nunca se hizo pública, sin embargo lo tenían los estadounidenses. De 646 estudios radiológicos, 570 dan positivo. Hasta Palomares no se había fotografiado nunca una bomba nuclear, no se sabía ni cómo era. Que eso permite reconstruirlas y de esa forma poder crear una bomba española. Hace ya 56 años hubo en Palomares un accidente entre dos aviones que pudo provocar la mayor explosión atómica de la historia. En plena Guerra Fría, una flota de bombarderos B-52 sobrevolaban la URSS las 24 horas del día cargados de bombas nucleares para responder a un hipotético ataque ruso. Uno de los trayectos que realizaban los bombarderos pasaba por el sur de España. A 10.690 metros de altura, un bombardero estadounidense volvía de Turquía hacia Carolina del Norte y un KC-135 se acercó en una maniobra rutinaria. Salió desde la base de Morón en Sevilla y se puso en posición para reaprovisionar al bombardero. El B-52 cogió demasiada velocidad embistiendo al avión nodriza. En una entrevista posterior, un tripulante dijo, al intentar colocar el avión cerca del lugar de reabastecimiento, se desató el infierno. Siete de los tripulantes murieron y cuatro lograron eyectarse y sobrevivir. El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares de 800 kilos que tenían una potencia de 1,5 megatones. Es decir, 75 veces la bomba de Hiroshima. Hasta Palomares no se había fotografiado nunca una bomba nuclear. No se sabía ni cómo era. Esto era probablemente uno de los mayores secretos que existían en el mundo. Que eso permite reconstruirlas y de esa forma poder crear una bomba española. Salló una de las bombas en la desembocadura del río Almanzora, completamente intacta con el paracaídas abierto. Se encontraron otras dos en un solar y en una sierra cercana. En estas, el explosivo convencional había detonado, por lo que ambas bombas desprendieron el material radiactivo. Se formó una nube que el viento arrastró por 226 hectáreas monte abajo. El sistema de seguridad en caso de impactos, que a día de hoy sigue manteniéndose en secreto, evitó la reacción en cadena. Sospechaban que la cuarta bomba había caído al mar intacta. Hablamos de que en mitad de la Guerra Fría, a los americanos se les había extraviado una bomba termonuclear en el mar Mediterráneo. Y temían que los soviéticos la encontraran. Por lo que desplegaron 34 buques y 4 mini submarinos para buscar una bomba de metro y medio. Hasta que finalmente, tras 80 días, un pescador que había presenciado el choque de los aviones, llevó a los marines hasta el lugar donde vio caer el cuarto artefacto, quedándose con el mote de Paco el de la bomba. Manda a un equipo de científicos con Velarde al frente para recoger los restos de las bombas y analizarlos a fondo. Atrae a periodistas de todo el mundo. La información sobre Palomares llena páginas y titulares. El éxito de su maniobra de distracción es innegable y todavía hoy se recuerda. En los siguientes días se desplegaron 1.600 soldados estadounidenses con trajes NBQ. Removieron 1.400 toneladas de tierra superficial y abandonaron la zona velozmente. Los estudios realizados posteriormente concluyeron que el 30% de la población de Palomares había sido expuesta a la radiación, por lo que los estudios fueron clasificados por las presiones americanas. A día de hoy se conocen ya que los estadounidenses los desclasificaron en 1986. En España varios historiadores buscaron los informes, pero únicamente encontraron las facturas de los científicos que mandaron a Palomares. Llegan a tierras de Almería los ministros del aire y de información y turismo por el doble motivo del viaje. La inauguración de un parador y visita a la zona de Palomares. Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. Tras el incidente se hizo una campaña para mostrar como si en la zona no hubiera radiación, ya que podría haber dañado mucho el turismo, que en estos años era el principal ingreso de España. El ministro Manuel Fraga se dio un baño en la playa de Palomares con el embajador estadounidense, aunque algunos creen que realmente se bañaron a 15 kilómetros de las bombas. En los siguientes años se desveló que el nivel de radiación era suficiente como para poner en grave peligro la vida de los habitantes de la región. Y se cree que a día de hoy seguirían en la zona un quinto de los residuos radiactivos. ¡Gracias!